Oh my god, voy a empezar este video con decirles que odio, odio, odio sorpresas porque me pongo tan nerviosa Y hoy le voy a dar una sorpresa a mi honey Porque ando nerviosa, wey Ok, so tengo unas amigas pues casi familia que las conozco super, like muchos, 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 muchos años Y empezaron un negocio de hacer los picnics, como en la playa, en el parque, donde sea Pero tienen sus mesitas y sus almohadas y como cositas bien bonitas Y cuando vi que empezaron su negocio dije, oh my god, like yo quiero hacer eso Y luego shout out to la comadre Lulu porque yo vi que le dio sorpresa a su honey, al compadre Y I was like, oh my god, que buena idea I was like, le voy a dar una sorpresa Y luego solo les mandé un mensaje, I was like, oh my god, cuando tengan tiempo me gustaría rentarlo Y pues así, hoy es viernes y normalmente vamos a hacer ejercicio en la tardecita Pero le dije a, pues a nuestro entrenador Orlando Que si puede mandarle mensaje a Jorge y decirle que algo, like something came up Que no van a poder hacer ejercicio hoy Y pues así Jorge va a decir, ah ok, pues ni modo Y voy a decir, ay pues vamos a hacer algo más I don't know, es lo que me ocurre Pero, so vamos a ir a la playa, sabes que es Malibu Beach Y ya, yo no sé por qué me pongo nerviosa A ver cómo me va y a ver si de veras está sorprendido Ok, nos vean un ratito a ver cómo nos va ¡Ven! ¿Qué estás, amor? ¿Qué estás haciendo? ¡Dame un hug! Um, te tengo que hacer algo ¿Qué pasó? Yo quiero hacer algo hoy ¿Qué quieres hacer? Es a sorpresa Ok So, nomás te voy a decir que te pongas Pero no sé si vamos a tener tiempo de llevar el carro Oh, pero el carro lo quería llevar ahorita yo Oh, sí, bien rápido ¿Crees que podemos ir y venir o no? Sí, es súper rápido Pues sí, nomás lo vamos a dejar y ya ¿Ya? Ok, y te voy a tener que tapar los ojos ¡Ah, la chingada! Y vamos a manejar ¿Y se lo mareó? No sé Ok Ok Pero vamos a hacer eso con después Ok ¿Qué tienes? ¿Qué andas haciendo tú, chingado? Yo quería grabar el carro ahorita No pasa nada, no pasa nada Ok Ok, so ya le dije Odio que le dije que es una sorpresa Pero ni modo No tiene ni idea ni nada Ni nada, ni nada I kind of Yo quería hacerlo como si fuera algo Que no planeé Como algo nomás de repente Que hoy me levanté y quise ¿Verdad? Pero es ok So ya, estoy súper emocionada No es porque he visto mucha gente En Instagram Con sus fotos Y I don't know Se me hizo tan bonito Like tan bonito Y luego que mi amiga empezó su negocio I was like Oh my God Pues con quien más lo voy a hacer Like con ella obviamente ¿Verdad? Porque aquí le voy a dejar su información Es tan bonito Tan buen hecho Y I'm excited Y todavía estoy nerviosa Wey ¿Por qué? I don't know why Yo soy I don't know Me pongo así No sé Soy bien rarita Pero bueno Primero vamos a venir a dejar el Honda Porque lo vamos a pintar Y hace ratito el Jorge agarró la cámara Porque quería grabar el proceso del Honda Y por eso lo agarró No lo agarró porque Pues obviamente no sabía que estaba grabando Pero él iba a salir a grabar el Honda Y agarró la cámara Y yo pensé que lo agarró Nomás para andar de chismos Le dije ¿Qué pedo? Pero ella después dijo Ay es que quiero grabar el Honda Pero bueno Ok Vamos a dejar el carro bien rápido Que lo van a pintar Y Voy a ir y me voy a arreglar Son las dos y media Y nos tenemos que ir De la casa a la Pues tenemos que estar a las tres Pero Mi pelo Mi maquillaje Y quería ir a comprar algo de comer Así que A ver A ver cómo me va Bye Oh my God Estoy sudando Ya son como las dos días Ordené sushi aquí por mi casa Wow Torta life Andaba buscando una de estas Para taparle los ojos Y pues ya me cansé Ok Ok Pues ya nos vamos ¿Estás listo? Pues sí Estoy nervioso Qué pedo Pero ¿Y si te Si 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 lo puedo dar ¿No? Pues sí Nomás no me hecha Ok voy Ahorita vengo Pero si abre los ojos ¿O qué? Aunque los abra No puedo ver ¿Cómo así? Ahorita vengo Te voy a dejar Voy a hablar Voy a hablar de buenas Y te voy a dejar El aire prendido Ay Esta cámara Como que no Pues como que no Se puede enterar No No ¿Tienes un piso? Ya Ok Ok Creo que es Como que se compuso I came to Es como Sushi planet ¿Tienes un piso? ¿Tienes un piso? Estoy tan nerviosa ¿Tienes un piso? ¿Tienes un piso? Adriana ¿Tienes un piso? como lo hacen they put the card on there here's my food so de aquí la playa está como quiero decir como 20-25 minutos de aquí así que a ver si se aguanta mi niño sin marearse ok aquí tengo la comida mira Jorge nomás anda si lo pueden ver y aquí es donde vine ay mi se ve voy a poner la comida acá atrás ya ya y le puedo quitar la venda no cuando salgamos de aquí ok es que está todo blanco ok en donde crees que andábamos como siento que salimos del banco donde venimos al banco si luego y luego ya saliste diste la derecha y estamos en el semáforo yo creo que estamos despegando y nos vamos a subir a freeway pienso no sé yo te digo ok yo no sé por qué la cámara la cámara está como blanco no se me ve que pedo oiga si vamos para arriba como aquí a la derecha pienso ay mi niño pues tú me preguntaste ay yo no sé qué pasa con esta cámara hello ok ahorita nos vemos cree que sabe para donde vamos ah ya torciste para otro lado ya vayamos a ver nos cuidamos para para los pajaretes para los pajaretes dicen ay como que si se compuso el color por lo menos ok ahorita nos vemos dice que una media hora por ahí así que vamos a llegar justo al tiempo ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? pues más o menos tengo nervios ¿vas a vomitar? no hasta que lleguemos panchita no te vamos a llegar ok ok estamos aquí estamos aquí voy a pegar la 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 yo te voy a la puerta mi amor ¿por qué no te estás tan nervioso? vente mi amor oh no puedes ver dame el chafú ay piso firme no me vas a dar un barranco espérate déjame cerrar la puerta tienes que guiarme todo el show ok ok vente pongo la cartera atrás para ver me pongo la cartera atrás su truco para que vean mejor así no te vas a caer no te vas a caer ¿está parejito? yay bueno no te vas a caer ¿qué pisoaste? ¿qué pisoaste? avísame me siento como tierra quieeeerda no sientes algo en el aire no hueles algo en el aire huele a fish ay no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te puedes ver? ¡Mira! 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 ¿Te gustas, mamá? Gracias Hasta traje otra sorpresa en esa bolsa ¿Qué piensas que es? Yo pienso que es comida ¡Wow! Qué bueno eres para adivinar ¡Mira nada más esta chulada! ¡Yum! ¡Y I love edamame! ¡Mandale! A ver amor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un contest Un concurso ¿Contest? Ok Tú de ese lado Y yo de este lado Y vamos a poner la pintura Dice mi suegro Ahí va Ok Y lo que vamos a hacer Yo voy a pintar algo Tú vas a pintar algo Ok Y al final ustedes van a votar, ¿ok? Voten por mí No, por mí Ok Ok No vamos a tener un tema Todavía no sabemos Pero ¿Qué te parece? Tan, 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 tan El que gane Pues el que gane Se gana Se gana una cena Una cena Ok, ¿en donde quiera comer? Pues el que gane Se va a ganar una cena Y el que pierda, pues Ese es el encargado De realizar la cena No vamos a hacer un tema No vamos a hacer un tema Para el dibujo Cada quien va a dibujar lo que quiera Pero Pues Ya Vamos a comenzar A ver qué Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Pues ya mi mujer Tiene lista la pintura Ahí está Bien hermosa Todo hecho Ok Vamos a darle Ready, set, go Vamos ¿Cómo vas? Yo no les voy a enseñar el mío Nomás que les voy a enseñar Que me quedan Estos raterotes Me quedan Estos raterotes Vinieron por la comida Y en esto que estoy dibujando Yo aquí A ver, déjales Enseño la mía Miren 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 esto Miren esto A ver tú ¿Quién va ganando? Como yo no he visto El de Jorge Ustedes díganme Ponen en los comentarios ¿Quién está ganando? Yo ya acabé Así que Me estoy echando un taco Bien concentrado mi niño A ver cómo salen Entienden a mi dibujo Sin explicarles Ya ustedes Miren ¿Eh? Y si miran ¡Ah! ¡Hazte para allá! ¿Cómo es eso? Te vienes un poco la comida ¡Bájate un chico! ¡Uy! Espérense, déjenme Déjenme Les platico Espérense Si se fijan allá Si se fijan allá ¿Verdad? Si se fijan aquí Aquí no ¿Ok? A ver A ver A ver si entienden el mío Sin explicarles ¿Ok? ¿Eh? Yo no sé ¿Me entienden o no? ¿O les explico? ¿Me entienden o no? Yo no sé Ustedes díganme ¿Listo? ¿Ya los ponemos juntos o qué? ¿Ya? ¿Ya los ponemos juntos o qué? ¡Hani! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡Andamos en la playa! ¡Wow! ¿Por qué para allá? ¡Hani! ¡Ya! ¡Oh my god! ¡Te luciste! ¡Oiga! ¡Me encanta! ¡No! Pues no Los dos están bien hermosos Pero... Me hace que te voy... Me voy a quedar debiéndote una cena No, pues no creas que el tuyo tiene mucho color Ahorita Ok, escogen El de Jorge O el mío Este tiene... Aquí estamos en la playa donde estamos ahorita Y acá estamos... Pues en otro lado Espero estallos bonitos Estamos en el rancho nomás que no había espacio para la vaca Estoy bien chaparrito y hoy Ándale No, es que estás bien chaparrito Es que tú tienes las piernas bien largas Y las pompis plantas Ajá Entonces cuando nos sentamos Yo me veo más alta que tú Así pasa pues La vida no es gusta Pero bueno Acabamos de llegar a la casa You guys De la playa ¿Cómo se te hizo poco? La verdad no me lo esperaba Te pasaste Y sure Dime la verdad Estoy diciéndote Y cuando estamos en el camino Las curvas No... No te amo No sabías Nada Pues sospechaba Sospechaba Cuando dijiste Estábamos en el banco Si estábamos en el mismo lugar del banco Sí Más que subí por el sushi Es que desde que salimos de la casa Me puse a ver Ok, estamos en el semáforo Y luego le dio derecho Y dije ok Le dio derecho Y luego... Ya, todo va a saber dónde vio ¿Cómo? Y lo sé Entonces yo estaba ahí checando Y... Y sí, sí le atiné a dónde andábamos Ahora sabes por qué te canceló el ejercicio hoy Orlando Ya, me ando burlando No me dijo No me dijo la verdad Pero... Dile a Jorge que algo pasó Y que no podemos hacer ejercicio hoy Ya Para echarle la culpa Y luego yo Me dijo que su suegra Y pues las suegras se respetan Porque si no pues hay pedo Ya I love you popo Usted lo merece Me amo mucho Thank you So... Muchísimas gracias Espero que les haya gustado el video No se les olviden votar Oh sí, porque hay que ver a ver quién ganó ese dibujito Y pues para... El que pierde Pues se encarga de la... De la siguiente escena Eh... Muchísimas gracias por ver nuestros videos Si les gustó Suscríbanse Compartan Denle like Muchas gracias Bye Y nos vemos en el siguiente video Por dentro y por fuera Tutu Nadie como Tutu Vamos en los Audacet Camarillo En el rancho Nomás tienes ganas de comprar cosas Pero no tienes dinero Tuîne Y ahora Te ves Te ves Te ves